Para buscar, colocas acá el tema seguido de más de 316 sin dejar espacio. Para transformar de sexagesimales a radianes, solo tenemos que reemplazar por acá. Así que, primero la fórmula dice, radianes igual a, abajo está el 180, ¿quién está arriba? Arriba está pi multiplicado por los sexagesimales que vamos a convertir, o sea, 90. Ahora simplificamos. Como el número de arriba y el número de abajo terminan en cero, aprovechamos y eliminamos esos ceros en los que terminan. Ahora quedó acá 18 y quedó 9. Podemos simplificar. 18 tiene mitad, 9 no tiene allá, entonces vemos la tercia. 18 tiene tercia, o sea, ¿se puede dividir entre 3 de forma exacta? Sí. El 9 también allá, entonces tercia. Tercia de 18 es 6. Tercia de 9 es 3. No te olvides, decir tercia es como decir, divídelo entre 3. 6 y 3, siguen con tercia cada uno, así que. Tercia de 6 sería 2. Tercia de 3, 1. ¿Qué quedó arriba? Pi por 1 que sería pi. ¿Qué quedó debajo? El número 2. Y listo. Ya está convertido a radianes. Bien.